No se va a llevar a cabo una manera discriminatoria o indiscriminada, por el contrario, decirles que sí se han retirado algunas rejas, pero básicamente porque no se ha cumplido con la normatividad. Comentarles que por el contrario, nosotros tenemos algunos actores que han promovido algunas personas, con el argumento que se invide libre de tránsito por la ciudad con esos accesos conformados. Y comentarles que los jueces de distrito han dañado a favor de las personas que promueven la PAC, entonces hay algunas resoluciones, nosotros donde nos dicen que no tenemos ninguna otra resolución en contrario. A punto que en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua existen los lineamientos precisos para emitir las autorizaciones de cierres de realidades, sin embargo, el gobierno analizará cada uno de los casos y de ser procedente se permitirá el funcionamiento de dichos accesos. Pero bueno, el propio juez del Estado de Chihuahua permite con algunos requisitos que se cierren los fraccionamientos, habrá que decir la vocación del reclamiento es para que el reclamiento esté cerrado, habrá que decir la constitución de los vecinos, el porcentaje de los vecinos que solicitan que se cierre el fraccionamiento, etc. Pero bueno, habrá que revisar cada caso en concreto, es bien importante decir que como poder municipal no está actuando de una manera indiscriminada, para reporteros no recet...